Música Y Elena, la cándida niña de la sociedad Se ha fugado con un trompetista de la vecindad El padre la busca vanosamente, lo está comentando Toda la gente y la madre preguntando si era en donde se hará De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni mojas Ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien Fue tan buena la nota que de aquel humilde trompeta Entre dos mundos de amor eterno se fue ella con ella Y Elena está contenta y su familia está fichada Y Elena está contenta y su familia está fichada Y Elena está contenta y su familia está fichada Adiós